Pues sí, fíjate que son mis amigos los de OV7, que fue su último concierto. ¿En dónde estoy, hijo? En el Auditorio Nacional. En el Auditorio Nacional, el último concierto. Aunque va a seguir la gira por Estados Unidos y otras ciudades. Todavía les faltan algunas. Mucha lloradera, oye. Sí, pero lloran cada rato. No, pero si saben, yo creo que va a ser muy difícil a que vuelvan a tener una gira pronto. Control de egos. Eso es urgente, urgente. ¿Cuántos años llevan con OV7? 30, pues la gira era por eso. Ya 31 años de giras, pues bueno. No, pero yo creo que todavía están a tiempo. Todavía tienen mucho potencial. Pues tenían soldado, todos los auditorios estuvieron soldados. O a lo mejor, como dice Ari Boroboy, es bueno tomar distancia para extrañarnos y después retomar. Sí, puede ser. Miren ustedes. Como ya se había anunciado, OV7 se presentó por última vez en el Auditorio Nacional este fin de semana. Previo al emotivo concierto que estuvo lleno de lágrimas, Ventaneando platicó con algunos de sus integrantes, quienes con la voz entrecortada compartieron su emoción ante el inevitable adiós de la agrupación. Sí me da así como sentimiento decir, a lo mejor si es la última vez que piso este escenario con el grupo y pues sí da sentimiento. Yo digo, el público lo vamos a disfrutar y siempre lo recordaremos y seguramente vuelve. Seguro que sí. Gracias por tantos años, gracias por tanto cariño y gracias a toda la gente Ventaneando. Ay, pues ahorita Lidia nos pidió cinco minutos, nos dedicó unas palabras y pues el ambiente es de que yo... Uno abre la boca y se te salen las lágrimas. La verdad, este... Pues es... Ha sido nuestro proyecto de vida, de todos, ¿no? Más sereno, aunque también sensible Ari Boroboy cree que separarse les haría bien y muy posiblemente sane todo entre ellos para más adelante volver a juntarse. Entonces no hay que estar triste, hay que siempre estar pensando en qué es lo que viene. Y creo que extrañar no está mal tampoco, creo que necesitamos de repente también eso, soltarse un poquito, separarse un poquito, no está mal. A mí me encantan los ciclos y me encanta que empiecen cosas. Y sobre los malos entendidos y encontronazos que llegaron a tener, Mariana y Lidia también hablaron. No deja de ser un duelo cerrar un ciclo de tantos años y de ser una familia en las buenas, en las malas, en los pleitos, en los malentendidos, en los mejores momentos. Una familia, lo que significa eso. Pesa en la balanza, pesa mucho más ese amor que cualquier otra cosa que pudo haber pasado anteriormente. Aunque OV7 ya se despidió del público de la Ciudad de México, aún se presentarán en otras ciudades en nuestro país y Estados Unidos. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarrés. Pues se les va a extrañar. El mejor grupo que hemos tenido coreográfico vocal en México. 30 años, 32 años. Y el espectáculo es, de verdad, que si ustedes lo pueden ver en algunos de los lugares en donde se van a presentar, de aquí a diciembre todavía tienen varias presentaciones. No se los pierdan porque de verdad, maravilloso, muy bien montado. Las voces están muy bien. Las coreografías. Son muy talentosos. Pues de los pocos grupos que todavía existen coreográficos vocales, que lo hacen muy bien. A ver, ¿y fueron el mejor? Sí, de acuerdo. O sea, ponle a Timbiriche, ponle a Garibaldi, ponle a quien le pongas. Sí. OV7 tiene mucho más calidad que cualquiera de ellos. Sí. Por el momento, ¿no? Aparte empezaron muy niños, aprendieron muy bien. Sí, se la saben perfecto. Tienen este respeto hacia el público. Lo hacen muy bien, dan todo durante más de dos horas de espectáculo. En Timbiriche, que había menor calidad en su momento vocal y todo, han salido gente muy exitosa sola. Y acá, cuando han intentado separarse... Solo Calimba. Pues Calimba, Calimba. Y Mariano Ochoa cuando hizo novelas. Sí, hizo novelas. Muy bien, por cierto. Y Lidia también ha cantado. De hecho, acaba de sacar temas como solista. Y tiene la experiencia. Pero les voy a trabajar juntos. Y hay que extender cuando lo que funciona es el equipo público. Pues que se estrenen un rato y vuelvan en 2024, con una expectativa mucho más amplia. Ojalá que lo consigan. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.